Tu... Muy... Muy gran... Mucha granada. Se me pegó a tu mierda. ¿Cómo vio? Tu vio videos muy graciosos de ratón. Si, se parece con tu ratón. Parece tu Pau, muy pequeño. Parece que no puedo saber si le tienes sumido la cara. ¿Cómo vio? ¿Cómo vio? ¿Te vio eso? Que le habló, ¿no? ¿Cómo vio? No tiene boceta. Él habló así. Chupó mi boceta. No escuché, cara. No escuché que él habló así. Chupó mi boceta. Cada... Erró de palabra. Chupó mi boceta. Muy nuevo. Muy... 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 Muy trocha, cara. Muy trocha. Falo de rato. Granadas que perseguen. Voy a... Voy a hablar en inglés. Granadas que persiguen. No escuché. Granadas que persiguen. No escuché. Granadas de... No escuché. No escuché. Granadas de... Perseguen. Granadas de... ¡Suscríbete! ¡Taroma, hombre! Persecu... Granada, que persecuen. ¿Por qué? ¡Las! ¡Tarco! ¡Tarco! Este... ¡Joder! ¡Joder! Granada, que persecu... ¡Ah... ¿De persecuta? Qué bien, no. Oh, no. ¿Para que te hagan la roca de cara de cara de cara de cara? ¿Qué? Say that again one one more time. Repeat. ¡Say that again! No grenades? No, no, no. Aaaa... si muere muere ¡Bum! ¡Cajlos! No dio bolio ni una vez ¡Aleks! ¡Fica puto cuando juega de granada! ¡Aleks! 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 ¡Mata mucho! ¡Aleks! ¡Mata mucho! ¡Bum! ¡Aleks! ¡Aleks! ¡Armos! ¡Aleks! ¡Aleks! ¡Mata mucho! ¡Maj the best-y! ¡Aleks! ¡Oh! No! ¡Inter다고! ¡Como el inglés es terrible! ¡Hier de negro! ¡Aleks! ¡Yach! ¡Maj! ¡Maj! En inglés, terrible. No problema. Ah, está bien, está bien. Puedes usar un Google Translator, si quieres. Ah, Alex está ahí en su frente. Ahí mismo. Capita también arriba. Ahí, mira. Solo quiero ver si va a llevar a safe. ¿Qué? Estuvo ahí. Estuvo ahí, ¿qué? Estuvo ahí. Estuvo ahí, ¿qué? Estuvo ahí. Estuvo ahí. ¡Ah! 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 No estoy haciendo esto. Carlos, yo estoy hablando arriba de atrás. Granada prescrito. ¡Ah! No se siente. No seские. Los de los demás, are... Si, no se quita bien. Oje sed. ¡Ahhh! ¡Ah! i mean that's that's impossible i don't i don't i'm confused what he's talking about i get what you mean like they follow me but i like i don't like you're gonna follow me you're gonna follow me i mean is he accusing me of cheating or what what no the internet terrible no the room terrible connection yeah it's a bad connection but there's nothing i can do about it good 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 me laughing when giant speaks that the grenades are imprisoned yes giant spoke this? the grenades of speaks are some missiles of blust yes yes no that ¡Suscríbete al canal! 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 despierto ¡Más maldito! 10 valores de Aldá ¡Más maldito! Gabriel es el viejo de hombres no entiendes en espanhol Gabriel Esleep Women Es que me falta Es que me falta Es Micaela Es que me falta Es que me falta Es Micaela Trouxa, Gabriel Trouxa Criou cuenta fake En Facebook o pedi foto de Paulo de Brasil Tú me mandou a mí primero Trouxa Mira eso Yo tengo printer Tú eres Micaela Tú me escribías primero a mí, quiero ver tu bomba. Es muy malo, es muy malo. Parece que Carlos hablando errado, chupa mi buceta. Yo escuché así, Carlos. Carlos falou, chupa mi buceta. Entonces, ¿tú tienes eso también? ¿Tú estás hablando ahí? No, cara. Tú me habló. Tú me escribías ahora. Carlos habló, Carlos habló, estoy hablando. Carlos habló así. Tú me habló ahora también. Ahí, va a hablar de nuevo. No, Carlos habló, él habló así, chupa mi buceta. Ahí, ¿ví? Así habló Carlos, pero yo no... Tú eres extra beco. Él habló así. No, cara, él habló así. Carlos habló, chupa mi buceta. Así habló. Tú estás repetiendo él. Tú ríes mucho. Conozco de buceta y chuchot. Tú ríes. Sí, porque yo... Yo le gusta de tu madre. Muy, muy malo, muy malo. Tienes muy malo. Es bueno estar conmigo. Así mismo. No veo, no veo, cara. Tú estás hablando muy bien, cara. Muy bien. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando de esa mierda. Arruca puta ahí llevando a redjoys con Alex ahí. Me arrodó. Sigue hablando. Qué tиллиis? Pero bueno. Y no, no, no. Muy malo. ¿Tú estás haciendo? TIaa Bas, t-chio. Raúl Alexa, ¡Dutland! Iban Muy, muy raro A mí en Christian ponen mucho tiempo en... ...en That Match muy bien el carro está rafiendo la boca para subir el link y los puntos maldú arriba también maldú tiene muchos puntos ahí no se puede matar ay no, que es eso que es eso que es eso rapaz es hack ah, ahí se dio hack ha 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 no vale ah que arrogué va a matar otro no, baje, baje estoy usando un bug de rocilla vio? un conchito de vida matando vio? teleportó me acuerdo, me acuerdo la frase de de Giancarlo cuando tiene muy poca vida con un conchito de vida matando no no, ella habló chupa no, Giancarlo, Giancarlo habla así con un conchito de vida matando con un poco de vida, significa con, conchita madre conchita, no no, cara conchito de vida, muy pequeño, muy pequeño la vida muño no, en el no, no no, no está subiendo encima ahí es ah va a rodar ah morreu también ah os 2 ah ¡Si!headhead... ¡Morre! ¡Esta hora muestra! ¡Su mato de kill! ¡Este fue un pardón! ¡Solo solito! ¡Solo solito! Ah, pero todo el respawn en el mismo campo... ¡Poco o búster dando granada! No creo que va a seguir con nuestra llamada, es muy burro, el bicho es muy animal, el bicho subió con la llamada. Mandó muchos puntos. Ya mató un vendido. Están muy fracos Alex, muriendo saco de bala, saco de bosta. Tengo mierda.